¿Te ha pasado que muchas veces quieres conversar sobre un tema específico con una persona y no encuentras con quién? ¿Crees que los asuntos de crianza con tus hijos solo te pasan a ti? ¿Y si existiera un grupo, una comunidad donde muchas personas trataran ese tema y te aconsejaran y te dijeran a veces una solución a ese problema? O sea, ¿sabes lo que es una tribu de WhatsApp? Si esto está sucediendo en su hogar, en su familia, en su casa, estás en apuros. Juan Pablo, ¿usted qué está haciendo? Estoy construyendo el tipi para que hoy hablemos sobre las tribus de WhatsApp. Entonces traje mi propia tribu. Pero te veo como un poquito embaladito. No, embaladito. Pau, está bien que yo lleve dos horas armando esto, pero yo soy capaz, yo soy capaz. ¿Le ayudo? No, 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 no me ayude, no me ayude. Yo no necesito ni ver instrucciones ni nada porque mi intuición lo puede todo. Y yo soy capaz, o sea, esto es para niños, yo soy capaz. Vea, hagamos una cosa, yo lo voy a invitar a usted y a nuestros televidentes a que veamos un video que tenemos preparado de una tribu, de una tribu de Santander. Y espero que cuando regresemos usted ya tenga esto armado, a ver si me meto ahí un ratito a jugar. ¿Listo? Téngame fe, téngame fe que yo se lo voy a armar, mi hijita. Nuestro grupo se llama Kiwi Lut, que significa hijos de la tierra. En cada uno forma una parte importante de nuestro grupo. Para funcionar siempre en equipo, cuando por lo menos alguien está triste, lo apoyamos y lo ayudamos a superar sus etapas. La amistad es importante para permanecer en grupo porque por lo menos si alguien está disgustado con otra persona, pues así los compañeros pueden ayudar, que ellos se reconcilien, que hablen y sean amigos otra vez. Estar rodeada de amigos hace la vida más fácil porque si alguien no entiende, va a estar ahí para explicarte. Y siempre, yo soy segura que ellos siempre nos van a apoyar. Somos unas personas que podemos expresar lo que sentimos, que siempre vamos a estar unidos, que aunque alguien tenga problemas, nosotros lo vamos a poder apoyar y podemos ayudarlo a superarse a sí mismo. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Juan Pablo. ¿Qué? Sigue usted embalado ahí. No, estoy embalado. No, es como todo lo que he progresado. Mira, ya estoy que lo pongo en pie así ya. Esto es cuestión muy momentico. Voy a buscar ayuda. Yo creo que ese es Duber. Duber, el ETM, el rescate Duber. Vení, vení, vení. Salvame, salvame. ¿Qué pasó? Salvame, salvame, por favor. Bueno, a mí no va Juan Pablo. No sé que el ETM son en directo. Ay, el ETM, el rescate. No importa, no importa, no importa. Sí, 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 porque ya, si no, nos vamos a pasar todo el programa, usted tratando de arreglar. Pero ustedes no están en directo y me entran así. Pues Duber, pues la verdad, yo sí debo reconocerlo. Yo pensé que iba a ser capaz, que estaba muy fácil, pero no fui capaz de armar el tipi. ¿El tipi? El tipi. Así se le llaman a esas casitas de indio que se están usando mucho para los niños. Entonces, ya que tú nos puedes dar una manita. Y entonces estás, ya. Estoy en apuros. Necesitabas un rescate porque estás en apuros. Sí, no quería reconocerlo. O sea, mi ego, mi orgullo, no me dejaba reconocerle a Paola que sí necesitaba ayuda, pero es que ya llevó dos horas y media con el tipi. No, poquito tiempo. Pero es muy importante, Paola y a todos los televidentes, es muy importante. Cuando tengamos cualquier proyecto en casa, hay cuatro pasos básicos que tenemos que tener claros para que no te pase esto. Uno, saber lo que vamos a hacer, conocer qué es un tipi, cómo funciona, para qué se usa. Dos, buscar y leer las instrucciones. ¿Leíste las instrucciones? La primera la cumplió, Juan Pablo. De ahí creo que no va a cumplir más. ¿La segunda? ¿Leíste las instrucciones? No, no leí las instrucciones y debo reconocerlo muchas veces con los electrodomésticos. No lo hacemos. Con las manualidades, con los muebles. No lo hacemos. Lo último que miro es las instrucciones. Así no. Y tú y miles de personas. Por eso, TN Rescate tiene tantos televidentes. Tercer punto. ¿Planeaste cómo lo ibas a hacer? ¿Primero esto, después este paso, tercero este paso? No, yo primero supuse que lo primero eran los palos, luego la telita y luego los adornos. Suposiciones. Y yo le quise ayudar. Y cuarto, que tampoco se va a cumplir, no pediste ayuda. Exactamente. Ni la aceptó. No la pidió ni la aceptó. Pero bueno, yo ya llegué con TN al rescate. Muy bien. Entonces, primero, sabemos que es un tipi. ¿Para qué funciona? Es una carpa tipo indio, tipo de los indios americanos que se utiliza ahora con los niños para que estén en casa, en campo abierto y en espacios muy de juego para ellos. Segundo, tiene dos partes muy sencillas. Voy a agachar, Juanpa. Tiene una parte de tela y tiene esta madera que son los soportes. Esta madera son los soportes, es lo que le va a dar vida. Tercero, lo primero que hiciste, meter los palos en estos espacios de la madera, de la tela. Míralos aquí. Está perfecto. Y el segundo paso es ponerla de pie. Vamos a ver cómo se ve de pie. Acá, Juanpa. Los dejo ustedes ahí. Bueno, Pau. ¿Y el cuadrado? ¿Y el cuadrado? Yo cojo estos dos. Cojamos estos dos. Miremos el orden, cómo están. Hay un tema de física que dice que cuando yo cruzo estos palos aquí arriba, ellos mismos van a ser la fuerza para sostenerse. Mira. Cuando yo los cruzo y hago esto, ellos solo se sostienen. Juanpa, lo que pena. El primer paso era buscar esta lógica. Vamos a abrirlo aquí. Ayúdame a abrir esas dos días ya, por favor, Juanpa. Más, 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 más templadas. Muy bien. Y ahora, mira que aquí te muestra. Súbela bien. Eso es. Vamos a seguirlo subiendo. Vamos a seguirlo subiendo. Me vas a ayudar. Por eso es importante buscar ayuda siempre. Aquí falta subir esta última. ¿Esta ya ha subido del todo? Este ya ha subido del todo y este también. Perfecto. Y mira que aquí está el techo del tipi. ¡Ah! ¿Ya tiene cara? ¿Dónde está la puerta? Ya tiene cara. Mira la puerta. Rotemos la puerta, rotemos la puerta, rotemos la puerta. Hacia este lado yo me voy a cambiar. Y volvamos a abrir aquí. Ya tiene cara, mira. ¡Ah, no! Y ya tiene toda la cara perfecta para que nuestros niños puedan disfrutar, tener su resguardo y jugar a la tribu. Vea, eso es lo bueno de tener dos hombres en la casa. Eso sonó bien particular. Ahora, vamos a amarrar estos soportes al techo y lo mantenemos firme. Ayúdame con una de los extremos. Y vamos a ir pasando por entre los palos a darle mucha firmeza. Muy bien, pásame ahora el otro. Por aquí. Por aquí. Bueno, Duber, pero después de que usted cumplió esta misión que tenía Juan Pablo, que le quedó grande, no lo podemos dejar ir de nuestro programa sin que nos dé truquitos y que conversemos de T.M. al rescate, porque estoy segura que muchos padres, muchos papás están en la casa preocupados, embalados, porque llegaron sus peques a su hogar y de pronto no tienen preparado ciertas cosas en los hogares. Y T.M. al rescate nos puede ayudar a dar esos tips que podemos tener en nuestros hogares y hacer para nuestros pequeños de una forma rápida y fácil. ¿Cómo pasó en este momento? Así es, mira. Donde ya tenemos listo nuestro tipi. Ya podemos entrar. Pavo, ya te voy a contar lo que me preguntabas. Oh, quedó perfecto, mira, quedó perfecto. Ahí está, ahí está. ¿Lo movemos por aquí en la YouTube? Claro que sí, Duber, muchísimas gracias por tu ayuda. Ha sido muy valiosa tu intervención. Y qué más entonces para que hablemos de este personaje, Duber Castaño y su programa T.M. al rescate. Te invitamos entonces, Duber, para que tomes asiento y le contemos entonces a nuestros televidentes en qué consiste T.M. al rescate. ¿Se te puede llamar así como Pavo te estuvo llamando? Pues así como Pavo, porque me vio pasar tan fácil, no creo. Pero realmente sí, realmente T.M. al rescate es un programa que tiene el canal T.M. de Gine para los televidentes y con los televidentes. Es un programa donde vamos a sus casas, a las casas de los televidentes y les ayudamos a solucionar problemas o proyectos de esos que nos resultan todos los días. Como lo decía Pavo, resulta que viene un bebé en camino y yo quiero cambiar el color de la habitación y quiero decorarla, quiero de pronto pintarla, pues puedo tener los materiales y no sé cómo hacerlo. Vamos a la casa con los papás, pintamos juntos, les enseñamos a pintar, hacemos un diseño, hacemos todo ese proceso para que tanto el televidente como quienes nos ven también aprendan. Como Magnolia, por ejemplo. Magnolia Múnera, Magnolia Múnera, una gran amiga del canal, es una televidente así, estoy seguro que nos está viendo y ella tenía todos los materiales para arreglar un mueble en su cocina y fuimos y lo hicimos con ella y aprendió a lijar y aprendió a organizar y lo hicimos juntos y fue un proyecto muy bonito en San Cayetano, en Aranjo de San Cayetano. Bueno, Duber, ¿cuál es de esos proyectos que ya has tenido la oportunidad de ayudar a realizar? Usted dice, este fue difícil, este fue complicadito o que te han llegado y usted dice, no, este sí necesita ya como de un ingeniero civil, un ingeniero de obra que tampoco hasta ya nos da la capacidad. Eso nos ha pasado, porque el programa es muy claro, Juan Pablo, en que el canal ayuda con procesos, pero hay unos temas de proyectos grandes, como lo dice Pau, en los cuales nosotros no tenemos el soporte y la capacidad de ir y por decir algo, vamos a construir todo un apartamento en una loza o vamos a ir y vamos a reformar toda una cocina por completo. Vamos a tirar una plancha. Vamos a tirar una plancha, tirar una plancha hacía rato que no lo escuchaba, tirar una plancha que es el concreto y toda la estructura. Para la gente que nos ve en otras regiones del país, pues tirar una plancha es construir el segundo piso. Cambiar el techo de Texas por una loza en concreto que en Colombia, en Medellín, le llamamos plancha. No es tirar electrodomésticos, no, no, no. No es aventar la plancha. Es ponerle el techo. Entonces, ese tipo de proyectos, Pau tiene toda la razón, no llegamos hasta ese alcance, pero hay cosas muy simples, como el típico, como pintar un cuarto, como instalar una ducha de agua excelente. Que muchas personas... Que muchas personas no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Muchos podemos encontrar dificultades como para entender la mecánica, el funcionamiento y de algo tan simple. Y nunca está de más. Así es. Una mano ayuda. Así es, instalar ciertas cosas básicas en la casa. Yo lo vi en estos días en el programa instalando un timbre. Pues si a mí me pone a instalar un timbre, me toca llamar a Dubert. ¡Deme al rescate, por favor! Y era un timbre muy particular, Pau, porque era un timbre inalámbrico. Entonces, le enseñamos a la gente cómo va el timbre, cómo funciona, por qué las ondas electromagnéticas, a qué distancia, cómo se debe instalar. Todo ese tipo de procesos tan simples también tienen un detrás y tienen gente que debe leer las instrucciones, ¿no es cierto, Juan Pablo? Que deben leer las instrucciones para que puedan armar fácil los tipos. Pues bien, yo tengo que darles una instrucción en estos momentos. Y es que nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. Pero ya regresamos en breve porque Dubert nos va a dar ideas, ideas de muchas cosas que podemos hacerle a nuestros pequeños. Y él estará listo, presto y dispuesto para que ustedes lo llamen y ser esa mano que les ayude a hacer estos elementos. Si quieren saber de qué se trata, entonces no se muevan porque ya volvemos con más En Apuros. Estás viendo En Apuros. Hola, En Apuros. Soy Carolina Álvarez, mamá de dos niños de 5 y 7 años. Y ya se imaginarán cuántas cosas he pasado con ellos porque son de una edad muy similar. Hace poco le saqué al de 7 años la tarjeta de identidad y él estaba súper feliz, súper ansioso. Ya como que pasa a otra etapa y el niño de 5 años estaba súper ansioso también y quería también tener su tarjeta de identidad. Pero obviamente no se la podía dar. Entonces le saqué el registro civil con la foto como para que él también tuviera su documento y no se sintiera mal. Pero cuando le compartí esto al papá, él le mandó una nota de audio al mayor felicitándolo, diciéndole que lo ama, que es un hombre grande. Y bueno, manifestándole como esa alegría que le da a uno vivir con ellos ese proceso. Y el pequeño se sintió súper mal, se puso súper triste, me hizo pataleta y me decía, pero yo por qué no puedo tener tarjeta de identidad y mi papá, por qué no me está felicitando a mí, si a mí también me dieron otro documento. Entonces, esta es una de las tantas cosas que le pueden pasar a uno como mamá, pero bueno, todo con el amor por estos niños tan hermosos. Y continuamos hablando con Duber Castaño, director, realizador de TM Al Rescate, quien nos trae hoy varias sorpresas. Pero Duber, no se me va a escapar usted de contarme un apuro con su hija. ¿Un apuro con mi hija? Claro. Mi hija Juliana, Juliana ya es una dama, Juliana ya tiene 19 años y le doy un saludo muy especial. Juliana era muy activa al punto de que llegó un momento en que la única forma en que la podíamos tener cuando era pequeña jugando, Juan Pablo. Amarrada en un árbol. No, 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 pero casi fue que logramos conseguirle un submarino inflable. Entonces ella en la habitación tenía un submarino lleno de pelotas y ella se metía ahí y como que podíamos saber dónde estaba, como que no la dejamos salir del submarino. Era muy particular, pero fue una etapa muy bonita y los apuros con los hijos siempre son experiencias. Bueno, qué chévere eso que nos compartes Duber, porque definitivamente todos los padres siempre tenemos algún apuro, alguna situación que nos pone como, ay, ¿qué hacemos acá? Y muy particular, mira, solución, un submarino. Bueno, Duber, ¿cómo podemos rescatar, cómo podemos rescatar, sí, cómo nos puede rescatar a nuestros televidentes? ¿Cómo te contactan para que llegue TM al rescate a sus hogares? Es muy sencillo, en las plataformas digitales de nuestro canal Telemedellín, ahí aparecen los banners de TM al rescate con el teléfono 350-724-3044. Te voy a repetir, 350-724-3044. Ahí nos deben enviar un videíto de WhatsApp corto donde digan, yo me llamo Juan Pablo y vivo en el barrio tal y tengo un problema, necesito que me rescaten porque quiero hacer esto o porque necesito solucionar esto. Con esos tres daticos nosotros ya revisamos, programamos la respuesta, porque a todos nuestros televidentes siempre les damos respuesta. Para nosotros es lo más importante, sea que podamos ir o sea que no podamos, pero siempre les vamos a dar respuesta a ellos. Entonces nos mandan un videíto, videíto, hola, me llamo Duber, vivo en el barrio tal y necesito este proyecto. Nosotros les evaluamos, les programamos, les saludamos y allá estaremos. Haberlo sabido antes, porque no se imaginan el apuro en el que estuve hace poco, antes de que saliera TM al rescate, donde tenía que pegar un vinilo, un sticker en la pared de la pieza de mi pequeño y las instrucciones eran muy detalladas. Esas sí las vi, pero era tan grande que se me empezó como dificultad y de repente cuando lo pegué vi que tenía unos arrugados. Unos aires, unos aires, hay unas burbujas. No las burbuitas, sino que se me pegó el vinilo así como un poquito y quedó con una raya. No, Juan Pablo. O sea, la burbuja una la soluciona. Este no tiene solución, entonces ahí ya sabemos. Menos mal al TM al rescate no va a Juan Pablo, sino que va Duber. Bueno, Duber no podemos perder este espacio porque le ha tocado hacer un TM al rescate de pronto organizando la pieza, la habitación de un niño, haciendo algo para un pequeño en la casa. Aún no nos ha llegado un rescate como esos, pero yo me comprometo, estoy seguro que hoy, después de este programa, vamos a tener cantidad de solicitudes de rescate de los televidentes en apuros. Y más con las ideas que nos trae Duber para aplicarlas. Claro, esa es la idea. Vamos a ver entonces como unas posibilidades de solución a apuros que a los papás se les presentan. Veamos entonces la primera opción que tenemos para hacer a nuestros hijos en sus cuartos, en sus casas. Vamos a poner entonces la imagen. A ver, despacio. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil puede ser que nuestras niñas tengan todas sus muñecas y toda esa actividad de la experiencia de imitar a la mamá, porque las niñas imitan muchas veces a la mamá, y quieran tener una casa de muñecas en madera sencilla que podemos hacer fácilmente? Pues voy a ser sincero, y yo ya que tengo una pequeña, nunca se me había pasado que podía tener una casa de muñecas en casa, porque lo veía más como para... El campo. Como más de campo, como más grande, como... Es que ese armatoste, ¿cómo lo podemos armar aquí? Se puede armar en casa, es muy sencillo, y se hace con su puerta, su ventana, en madera, y se puede hacer modular y desarmable. Cuando ella quiera jugar, tú la armas y cuando no, la desprendes con unas pequeñas bisagras y la guardas. Esa es una buena solución. Y la otra es que puede guardar ahí las muñecas, entonces, porque a veces hay mucho desorden en la casa, pues uno dice, cuando hay un niño, me imagino, pues, que hay mucho desorden en la casa. Como te va a poner el desorden de tus hijos. Sí, imagínate, no me aguanto ni el mío. Hablando de hijos, hablando de hijos, hacemos un paréntesis para preguntarle a nuestra presentadora, Pau, ¿y los hijos para cuándo? Se forma parte del programa, ¿no es cierto? ¿Los hijos para cuándo? Continuemos con la próxima solución. Cuando Colombia gane el mundial, listo. Muy bien, muy bien. Vamos con otra de las opciones que nos tiene nuestro DM al rescate. Miren, ahí hay, ese va a ser posible solo para niños hasta los 5 o 6 años y mayores de 2 o 3 años, que son niños que ya tienen la capacidad del equilibrio, del agarre y que no tienen tanto peso. Pero es un culumpio en la sala de la casa. ¿Culumpio en sala? No, su estado es que está ante duda. Me encanta esta creatividad porque nunca se me había pasado por la mente hacer un culumpio en la sala. No, yo ya me preocupé. No te vayas a subir, no te vayan a subir ustedes porque se va a subir. Sí, eso iba a decir yo. Es para los niños pequeñitos. Entonces, le hacemos un culumpio, son unos... Cáncamos. Cáncamos especiales. Muy bien, ya puede ser mi asistente en Tene al rescate. Muy bien, Pau, te veo bien. Entonces, unos cáncamos especiales que van anclados al techo, al que van anclados a la loza, a lo que llama Pau la plancha, ¿no es cierto? Y ahí colocamos un culumpio que se puede montar y desmontar cuando nosotros queramos. Pero mucho cuidado, tiene que ser en un lugar seguro porque ahí los pega uno en otro partido. Y no lo pueden colocar tampoco en un balcón de un piso 23. Muy bien, más ideas, yo quiero más, déme más, déme más ideas. ¿Cuántas de nosotros en casa, cuántos papás, cuántas familias tienen carpas guardadas por allá en el cuarto útil? Y que solamente de mirarlas dicen, no soy capaz ni de volverla a doblar igual, entonces mejor no la saco. ¿Cómo pasó con el tipi? Exactamente. Entonces, les enseñamos en las casas cómo hacer un camping, cómo armo mi carpa, cómo puedo prender fuego. ¿Has encendido fuego con un pedernal? Tipo, tipo ya custo así con un pedernal y las chispas que da el pedernal. ¿Alguna de las lo has hecho, Juanpa? No, nunca lo he hecho. Aprendemos ese tipo de cosas que son juegos, son muy pedagógicos para hacer con nuestros niños. Un camping en casa. Y si uno no puede salir de la casa, le cuento que el solo hecho de cambiar el lugar donde va a dormir esa noche el niño, yo creo que le cambia la dinámica, pues como esa dinámica en el hogar. Solo una noche en el camping en la casa. Que después no digan que no le dimos ideas en este programa gracias a Duber, y a veces uno que se embala con actividades para hacerle a los niños. Dame más, Duber, dame más, dame más. La imagen en la que viene, muchos papás la han vivido. Yo quiero ver, yo quiero ver que nos pongan la imagen que viene. Pelotas, pelotas. Pelotas. La imagen que viene es una solución para los papás. Los niños, las niñas, todos tienen cuatro, cinco, seis, siete balones en casa. Balones que terminan debajo de la cama. Si yo, que nos pongan la imagen de nuevo, porfa, si yo tengo esa imagen bien clarita y con unos cinco, seis palitos de madera en pino y una cuerda que esté fina, las puedo hacer, una cesta para los balones, queda decorativa, la puedo hacer en casa. Y es un trabajo de madera que se hace cortico en una horita, dos horitas. Fácil, rápido, sencillo. Yo ya estaría llamando a Duber, si iba en la casa, si yo estoy viendo ese programa ya, llamando a TM El Rescate para que me ayude a hacer cosas creativas para nuestros niños. Muy rico, muy rico que ya no estuviera llamando, pero ojalá y nos manden el video de WhatsApp para nosotros poder ver realmente qué es lo que yo voy a hacer. Recordemos, no hacer una contestada, aló, aló, me ayuda, no, el video conecta y nos permite entrar. Muy bien, otra imagen, de las ideas, una más. Esta es muy bonita porque muchas veces los niños en su inocencia, lógicamente en la exploración, van y pintan las paredes de la casa. Total, nos pasa a todos. Y eso termina de crayones, de lápiz, lapiceras. Cogen la pared blanca, la recién pintada como lienzo para sus obras de arte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle a los niños una pared especial negra, color mate, para que ellos puedan dibujar con tiza. Y entonces los niños pueden ir, dibujar, se limpia y vuelve y les queda el tablero. Y así les enseñamos dónde sí, dónde no pueden pintar y los papás aprenden cómo pueden aprender a pintar, pues cómo pueden pintar una pared, cómo se debe hacer, con qué tipo de pintura, con qué capas, es para todos. No, genial, Duber, gracias por ampliarnos aquí el panorama frente a las cosas que podemos hacer con niños, que así como tú lo haces con los televidentes, que los integras, esto nos integra también como padres. Y lo mejor, podemos tener tu ayuda. Así es, así es, te déme al rescate, 350-724-3044, para que nos soliciten, nos busquen, nos pidan ayuda, nos pidan rescates, que sabemos que si están en apuros, como este programa, pues te déme al rescate, irá al rescate. Así es, Duber. Bueno, muchas gracias, Duber. Y les cuento, no sé, mucho les ha pasado que pronto sus hijos no duermen bien, o qué pasa con el sueño de sus hijos, pues acá les tenemos un video preparado sobre este tema, con sus consejos para poder dormir bien. El sueño es esencial para la salud y el desarrollo de nuestros hijos, pues ayuda a superar problemas de comportamiento y emocionales. El sueño de los niños tiene vital importancia en sus parámetros de desarrollo. Es por esto de que ellos, como mínimo, deben dormir de 7 a 8 horas. ¿Por qué? Porque allí es donde encuentran su mayor cantidad de descanso, su factor de desarrollo orgánico entre los 0 y los 6 años. Y adicionalmente, porque es la fuente de alimento para que el cerebro genere una línea de ejecución adecuada. La creación de buenos hábitos de descanso durante la infancia definirá muchos aspectos en su vida adulta, para bien o para mal. Se hace totalmente evidencial que en un niño que no tiene una calidad de sueño adecuada, sus parámetros mentales y conductuales cambian hasta un 43%. Es por esto que los niños que se acuestan después de las 9 de la noche tienen mayores dificultades en el aprendizaje de la mañana. Y adicionalmente, sus líneas de conducta pueden convertirse en situaciones irritables. El mayor consejo que se les puede dar a estos niños es tener una línea de acción clara en el sueño manejada por sus padres. No te desanimes. En Apuros ha preparado para ti algunos tips a tener en cuenta antes de ir a la cama. Hemos perdido muchos hábitos en cuanto a lo que es la conducta del sueño, tanto en los adultos como en los niños. Pero es claro establecer que una de las mejores herramientas es generar un estímulo al cerebro por medio de los cuentos o de las historias antes de dormir. Es de claridad vital que en el momento en el que el cerebro se estimula adquiere mayor reacción y por esto nuestro cerebro genera un cansancio, el cual nos incluye una línea de sueño sana. La alimentación hasta las 7 de la noche es primordial para que el cerebro genere un proceso adecuado a nivel digestivo y no se interrumpa la secuencia del sueño. Y adicional, es muy sano que los niños generen una tranquilidad a la constancia de dormir, no obligar y adicionalmente no generar presión. Ahora sí, prepárate para tener dulces sueños. Muchísimas gracias a los que realizaron esta importantísima y valiosa nota sobre el sueño. A Cristian Barrera y al doctor invitado que nos compartió estos buenos elementos. Pues bien, es momento de continuar con nuestro programa y aquí ya tenemos un par de invitadas muy especiales. Pues bien, empezando por Aura, que ya está habitando este tipi, que está siendo parte entonces de nuestra tribu en Apuros. Bienvenida ahorita, gracias por estar aquí con nosotros y presentamos a su mamá, Sara Isabel Álvarez, que es la creadora del Círculo de Mamás, una tribu de WhatsApp que ella hoy nos va a dar truquitos y tipsitos y también es una emprendedora. Bienvenida, Sara, a nuestro programa. Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Ahora ya se apoderó del tipi. Ah, no, y nos encanta. Y nos encanta. Ya cuando ahorita decías salir y le podamos poner el micrófono, ya conversaremos entonces con ella. Bueno, Sara, hablemos entonces de esa necesidad que se tiene muchas veces de que otras personas que están pasando por una situación similar a la nuestra nos escuchen, porque tengo entendido que eso es lo que hace usted en la tribu. Sí, mira, yo tuve Abra en el 2018 y más o menos dos meses y medio después conocí unas mamás en una asesoría de porteo y empezamos a conversar, a salir juntas, a compartir como con los niños y empecé además a formarme como asesora de porteo. Entonces, cuando empecé a asesorar a otras mamás me di cuenta que es como una constante entre todas las mamás primerizas que nos rodeamos de personas. Mucha gente está en función de nosotras, de qué necesitamos, de qué queremos, pero muy poquitas de esas personas tienen hijos o los tienen recientes. Y no es una, no es mentira pues para nadie que estamos criando de manera diferente, o sea, mi generación y las generaciones como más nuevas estamos criando de manera diferente. Entonces, de pronto los consejos de la abuela, de la tía, de la mamá muchas veces no están alineados con la forma como queremos hacer las cosas. Y qué pasa, que nos quedamos súper solas, rodeadas de muchísimas personas que nos están acompañando, pero solas. Nos sentimos solas porque estamos como dedicadas, vení, pero es que yo quiero hacer las cosas diferente, entonces soy un bicho raro, ¿sí? Y a raíz de eso, en junio del 2018 dije, no, pues voy a crear un espacio donde podamos reunirnos, pero me da mucho susto crear el espacio porque yo no soy dula, no soy psicóloga, no, pues no tengo como una formación, no tengo un cartón que me respalde para esto que estoy haciendo y pasaba algo muy gracioso y era que mi dula me dijo, Sara, es que lo único que necesitan es quien las escuche, poderse acompañar, es contención, grupa lo que necesitan. Entonces creamos un grupo, en ese momento éramos más o menos 26, 28 mamás y en ese momento ya somos más de 170. ¿Qué? ¿Cómo? No, nos van a tener que dar tips para nosotros hacer crecer nuestra tribu en apuros, que precisamente queríamos compartir que nosotros también creamos una tribu porque ¿qué hacen las tribus? Las tribus son personas que tienen algo en común y quienes pertenecen a la tribu en apuros, pues tenemos en común este programa y compartimos los contenidos y los invitados que nos acompañan y fuera de eso, pues les ponemos algunos retos para que sean parte de este programa con sus videos, con sus fotos y la sección de lo que dice la tribu. Entonces cada tribu tiene como su especialización. Aquí ya Aura tomó su micrófono. Aura, ¿cómo la estás pasando? Ella me dijo que quiere participar, te lo pones aquí, amor. ¿Recuerda? Aura, ¿cuántos años tienes? Dos. 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 Y yo tengo con mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi mamá. Y yo tengo con mi mamá. A mí me encanta la vocecita. Sí, pero es que ella es súper empoderada. Y yo. Y tú también eres parte del círculo. ¿Tú también eres parte de esa tribu? Sí. Aura, ¿tú sabes cómo hacen los indios? Sí. ¿Cómo hacen los indios? Aquí con el círculo. Ah, hacen círculos. Yo pensé que los indios hacían... Ay, ¿tú sabes hacer así? ¿Tú sabes hacer como indio ahorita? Haz tú. Muy bien, Auri. Bueno, Sara, ahorita es muy importante, de pronto dentro de esas 160 personas, mamás que están ahí primerizas, me supongo que muchas de ellas, hay psicólogas, hay profesionales también como expertas en esa área. ¿Cómo hacen para manejar tanta información? Porque me supongo que diario llega contenido, mira, me pasó esto con mi bebé, ¿qué hago con esto? ¿Alguna le ha sucedido? ¿Le ha pasado? ¿Cómo dice uno? Bueno, ¿qué es verdad? ¿Qué es falso? ¿Lo tomo el consejo? ¿Lo dejo? Bueno, mira, lo primero es que en la tribu nosotros tenemos mamás como de todos los estilos, tenemos mamás de todos, todos los estilos, y entre esas hay profesionales. Entonces tenemos, por ejemplo, en nuestra tribu hay una médica que es nutrióloga infantil, que además es certificada en lactancia materna, tenemos varias asesoras de lactancia, hay psicólogas infantiles, hay psicólogas pues de adultos, y ya vemos muchas emprendedoras, ¿cierto? Y mujeres además que estamos como informadas y estudiando todo el tiempo sobre la crianza y sobre los niños. Entonces muchas veces sí, surgen muchísimas dudas, pero lo bonito es que no es como un consultorio, o sea, las mamás no entran al grupo solamente... ¿Te gusta? ¿Pompones? ¿Pompones qué? Pompones de hilo. ¿Me dejas terminar mi video? Sí. No es una tribu, perdón, no es un consultorio, sino que es una tribu, o sea, somos un grupo de personas que nos acompañamos en todos los temas, entonces así como hay preguntas o hay dudas o hay situaciones que se presentan, también nos mandamos memes, también compartimos eventos de ciudad, también compartimos como todo lo que está alrededor de la maternidad. Y respecto a lo que es cierto o no es cierto, realmente siempre les pedimos como que si van a dar un consejo o una sugerencia o si van a hablar de un tema, pues identifiquen como, bueno, mira, yo soy, por ejemplo, tenemos una chica que es dula, asesora de porteo, yo soy dula, asesora de porteo y tengo esta formación y les quiero contar qué tal, respecto a este tema, pero normalmente opinamos todas, ¿cierto? Porque no es solamente la opinión profesional, pues para eso están los consultorios, sino también cuando yo te digo, Beni, a mí me está pasando lo mismo, sí, no estás sola en eso, que es muchas veces lo único que necesitamos hablar, pues lo que necesitamos escuchar en ese momento. Muchas gracias, mi amor. Bueno, mientras terminamos acá con Aura, que está jugando con los pompones, los invito a que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Bienvenidos a Pequeños Apuros, con ustedes nuestra presentadora estrella, Paola Sánchez. Hola a todos, bienvenidos a Pequeños Apuros, les cuento que hoy tenemos unos protagonistas únicos y se trata de... Nuestros espectaculares participantes, Mariana, Samuel y Tomás. Bueno, niños, bienvenidos. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿No se han alusado? No. ¿Qué es la que les va a preguntar en el día de hoy? No saben. No se imaginan nada. Y animales que pisan duro como el elefante. Y animales que pisan duro. ¿Cuál animal que pisa duro? El elefante. El elefante. Tigre. El tigre no pisa duro. Sí, ellos. Sí, pisan muy duro. No, no. El tigre no pisan duro, pero... Pero solo los elefantes pisan necesitan el animal que pisan más duro. Bueno, y como empezamos a hablar de animales, a ver, yo quiero saber cómo hace un perro. ¿Cómo hace un delfín? ¿Cómo hace un delfín? ¿Y cómo hace una volebra? Un delfín. ¿Y cómo hace un unicornio? Un unicornio. Sí. ¿Cómo hace un caballo? Ah, pero es que un unicornio es un caballo con... Un unicornio es un... Bueno, igual un unicornio tampoco existe. Un unicornio es un caballo solo que con cuerno. ¿Existe o no existe? No, no existe. Sí, los unicornios sí existen. No, no existe. ¿Es fin o será que no? No. Sí, es verdad, sí, es verdad. Yo no tengo nada de contener. Ah, Mariana, cuéntame si estas antenitas que tienen acá que te transmiten. ¿Cuáles? ¿Estas? ¿Eso no son las antenas? No, no son antenas. Es una balaca con orejas de ojo. Panda. Él tenía que hacer un show de osos en la cuesta. También los dos pisandudos. Y él me dice, ¿cómo regañar a mamá en la casa? No, Mariana, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, echa mucha cantaleta, ¿qué es lo que es otro que arriba? Tomás, ¿cómo regañar a mamá en la casa? Castigado para tu cuarto, cierra la puerta y no puedes jugar con... Con el iPad, te toca jugar con tu niño. Oh, y a Samuel, ¿cómo lo regañan a mamá? A veces me da miedo, pero con correr al ritmo con mamá. Bueno, ¿y quién es el cantante favorito de estos niños? El mío, Jesse Uribe. ¿Y cántame una de Jesse Uribe? Un pedacito. A ver, ¿qué traza? Tomás, ¿cuál es tu cantante favorito, Mariana? J Balvin. ¿Cántame una de J Balvin? Un pedacito más. Un pedacito. Hola, ¿qué traza favorito? Aquí la fiesta más Michael Jackson. ¡Sí! Bueno, y bailamos pues como Michael Jackson. Sí. Él se disfrazó de Michael Jackson el año pasado. Muy bien, hasta aquí las preguntas. ¿Y qué tal, Paola, si nos despedimos al ritmo de la música? Y Samu, ¿no vamos a bailar, Samuel? Bueno, esto es Pequeños Apuros. Esta es nuestra primera entrega, pero no se pueden perder nuestro próximo capítulo. ¡Vamos, niñas! Muchísimas gracias a Paola, a Tomás, a Samuel y a Mariana por divertirnos en esta sección que se llama Pequeños Apuros. Tenemos a nuestra tribu aquí conectada y yo quiero enviarles a todos ellos, nuestros 30 participantes, un saludo muy especial. Así rápido se los va a mencionar. Andrés, Carolina, Carolina Mekler, Carolina Osorio, Daisy, Daniela, Diana Álvarez, Doralba Álvarez, John Carlos, Juliana, Karen Santos, Lina Rojas, Lysel, Luisa, Luz Dari, Margarita, Mariela, Mariluz, Marta, Mariluz Pérez, Melisa, Mónica, Esther, Natalia, Paola Echeverry, Pablo Orozco, Paulina Palacio, Sandra Vergara, Tatiana y Juliet, que hacen parte de nuestra tribu. Un saludito muy, pero muy especial. Y como estamos hablando de tribus, pues, Sara, las personas que desean pertenecer al círculo de mamás, a la tribu que tú administras, deben tener algunos requisitos, deben cumplir algunas recomendaciones como para poder ingresar. No, Juan, lo único es que deben ser recomendadas por alguien que ya pertenezca a la tribu, o que yo las conozca personalmente, porque muchas han entrado, porque las he asesorado, nos hemos conocido, ¿cierto? Pero sí deben ser recomendadas por alguien que esté dentro de la tribu, porque en una tribu de mamás uno comparte información privada y muy delicada, ¿sí? Entonces, a veces comparten fotos como, no, es que, miren, a mi bebé le salió este zarpullido y nos mandan fotos de los bebés, pues, sin ropa, o compartimos información que es muy íntima, ¿sí? O desahogos, que son muy íntimos. Entonces, en ese sentido, yo soy muy estricta con eso, con el tema de que sean recomendadas, que sean mamás, pues, de verdad, o sea, que sean mujeres que son mamás, y que alguien me haya dicho, sí, yo la conozco y sé que tiene un hijo. Y lo otro es que me den su aprobación explícita de que quieren participar en el grupo, ¿sí? Que no sea como, ay, agrega esta amiga, ay, sí, mira, la agregué, no. Yo les envío una invitación, les cuento de qué se trata, o sea, les planteo cuáles son como las normas del grupo y si me dicen que sí, entonces yo sí las agrego al grupo. Bueno, Sara, esto yo creo que es muy importante y para las personas que nos están viendo, tal vez van a decir qué rico poder ser escuchada, qué rico poder pertenecer a un grupo de estos. Sara, hablemos de pronto de estas recomendaciones desde su experiencia con este círculo de mamás que le pueda brindar a estas madres primerizas. Mira, yo estoy convencida que la tribu es una necesidad, o sea, definitivamente la maternidad nos hace, nos hace muy, nos transforma de una manera muy importante y la tribu es una necesidad de todas las mamás. Eso es un globo, mi amor. Y eso son nubes. Y eso es un cubo. ¿Te quieres huir ahí? ¿Para qué te sientes? Súbete. Qué pena. ¿Qué quieres ahora? Tenemos la necesidad de ser escuchadas, de ser acompañadas que no encajas o no llegas como a una tribu que te guste, pues crea la tuya. Yo eso se lo digo a todas las mamás. Si esa tribu en la que estás, incluso las que están dentro del círculo, si esa tribu en la que estás de pronto te parece que te falta, que te aporta algo o que quieres darle un giro, una forma nueva de hacer las cosas, crea tu grupo con las mamás más cercanas. Porque yo tengo el círculo de mamás que somos más de 170, pero tengo otras mini tribus con mamás que son mucho más cercanas, con las que he sido vecina, con las que he compartido como otros momentos y que también son mi apoyo y soy su apoyo en esos momentos en que la maternidad nos está como volviendo locas. Es de nada que lo va a tener presente. Esta maternidad nos está volviendo locas. Sara, compártenos un tip de crianza, algo que a través del círculo de mamás hayan compartido en común y que hoy lo podamos entonces compartir con nuestros televidentes. A todas las mamás que me estén escuchando, que se bañen con aceite de oliva todos los días. ¿Aceite de oliva? Sí. No porque hidrate la piel, no, porque eso hace que les resbale lo que les diga. Mira, cuando uno se vuelve mamá, cuando uno se vuelve mamá, los opinólogos abundan. Si les decimos opinólogos, al que llega y te dice, pero le estás dando mucha teta, pero ¿por qué no le dice más teta? Pero él ya come y ella ya come carne. ¿Y ella por qué come carne? Ya camina, ya se popó. Y ya camina y ya devuelve el pañal. Sí, eso es horrible, eso es una situación que... Y ya devuelve el pañal y ya lo metiste a la guardería. O sea, todo el mundo quiere opinar y todo el mundo quiere aportar a tu forma de criar. Me encanta. Y fue pucha, o sea, todos somos súper diferentes, todos somos diferentes, cada bebé es un mundo, cada familia es un mundo y debemos ser conscientes de que es lo que a cada uno le funcione. Sí, o sea, todas las mamás tenemos una forma de criar que es perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque no conozco la primera que diga, yo voy a hacer esto para hacerle daño a mi hijo. No, todas estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Entonces, lo primero es eso, o sea, bañense en aceite de oliva para que les resbale lo que les digan los demás, lo que a ustedes les resuene, lo que les dé paz, tranquilidad, lo que vaya con su instinto y con la forma en que han decidido criar. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, estar informadas, no sobreinformadas, no creernos todo lo que nos dicen, no buscar información de todas las fuentes, pero sí que cada cosa que leamos o que busquemos y que resuene, como les decía antes, que resuene con quién soy y con cómo quiero criar a mis hijos, pues cogerlo con pinzas e investigar todo. Incluso lo que yo les estoy diciendo aquí, o sea, cóganlo con pinzas e investiguenlo y búsquenlo y léanlo por otras partes y miden distintos puntos de vista y elijan lo que les dé paz y tranquilidad, lo que resuene con ustedes en su corazón, porque definitivamente es, o sea, mamá feliz, bebé feliz y cuando nos quedamos como con las opiniones de todo el mundo y queremos darle gusto a los demás, terminamos haciéndonos daño a nosotras o a nuestros hijos. Entonces, esa sería como la clave, o sea, chao, opinólogos, y yo me informo y tomo decisiones informadas desde lo que me dé tranquilidad. Qué buen consejo, Sara, nos das. Y estas son las cosas que se comparten en la tribu, donde uno toma valor, aliento y ve que los problemas con los que uno está pasando no son solo de uno, también hay quienes también comparten este tipo de situaciones. Sara, en Telemedellín también tenemos espacios para los emprendedores. Cuéntanos un poquito de tu emprendimiento. Bueno, yo soy emprendedora en Pedernía, a mí me encanta emprender y he tenido muchísimos emprendimientos en este momento. Yo me estoy formando como asesora de porteo y asesoro familias en ese tema, pero además estoy trabajando con una compañía que distribuye cosmética natural. Entonces, desde esa empresa he encontrado la posibilidad de empoderar a otras mamás y ayudarles a que trabajen desde casa siendo mamás presentes y generando ingresos, que muchas veces, como me pasó a mí, como nos ha pasado muchísimas, tener hijos nos cambia completamente el proyecto de vida, el proyecto laboral, lo que queremos, porque queremos ser mamás presentes, pero pues las cuentas no se hacen esperar. Entonces, este proyecto en el que estoy en este momento es eso, un grupo de mamás, otro círculo de mamás, pero de mamás emprendedoras, donde nos estamos apoyando para tener negocios prósperos y exitosos. Muy bien. Bueno, démosle la oportunidad a Aura también, ¿para qué? Aura, ¿para qué? Aura, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué quieres decir, amor? ¿Te quieres despedir y te quieres decir algo? ¿Quieres mandar un mensaje? Sí. Adelante, con el micrófono así bien puestecito y da el mensaje. ¿Qué quieres decir? Tres, agua, y este es mi mamá. ¡Y eso! Ayúdate con la ola, la mocecita de Aura. Despídete, mi amor. Y te vas ya. ¡Chau! ¡Chau! Muy bien. Y mientras nos despedimos, entonces... Bueno, Sara, danos sus redes sociales, ¿cómo te pueden contactar de pronto quienes también quieran pertenecer a la tribu? Claro que sí, en Instagram me estoy como S.I. de Sara Isabel, mujer y mamá. Por ahí me pueden contactar y también en el perfil está como el link a WhatsApp, me pueden escribir por WhatsApp. Como les digo, no ingreso. La gente como, ay, quiero pertenecer y le ingreso. No. Obviamente, debo saber que son mamás, si son reales, no en el momento no recibimos hombres. Sé que hay papás solteros, pero por las circunstancias del grupo, pues no lo hacemos. Me pueden escribir y por ahí lo... Listo. Juan Pablo, mañana ¿para dónde vamos? Mañana nos vamos para Castilla. Eso. Los estamos esperando en tu cuadra, me cuadra. Y muchísimas gracias a la gente de Ukelele que nos facilitó aquí el tipi para hacer nuestra tribu en apuros. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. A Aura, a Sara Isabel y a todos. Chao. 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 Chao.